¿Qué tal, qué tal, qué tal, people, compañeros, compañeras, bienvenidos a Planeta Deporte? Soy Jordi Gil y ya sabéis que aunque el Mundial acabó ya hace algunos días, bastantes de hecho con la Argentina campeona del mundo, aquí en Planeta Deporte todavía seguimos comentando noticias, noticias que vienen de aquellas maravillosas fechas en Qatar. Sí, Qatar, he combinado la palabra Qatar y maravillosas y no pasa nada, no se me cayó la gorra al suelo, se puede decir, fue un Mundial fabuloso y fantástico, que dejen ya de protestar, protestones, que me tenéis hasta aquí. ¿Por qué hablas de Qatar? Pues porque me da la gana, porque a mí Qatar no me ha hecho nada y dejarles que se desarrollen en la dirección que ellos elijan, como ha hecho todo el planeta, de tantos moralistas de Occidente, ay, qué cansinos, por Dios, que no es el tema. Vamos a hablar de Mbappé porque tras el primer partido de Liga, la Ligue 1 en Francia, le preguntaron por el Diu Martínez y sus festejos. Y claro, Mbappé, es que es Mbappé, estamos hablando de que para mí a día de hoy es el mejor jugador del planeta, con diferencia, el más desequilibrante, el más completo, no es portero, pero es un jugadorazo como la copa de un pino. Bueno, le preguntaron por los festejos, claramente enfocándose la pregunta al Diu Martínez y dijo, respondió, no es mi problema, no gasto energía en cosas tan inútiles. Lo cual, por sus gestos, su rostro, cuando respondía, obviamente se desprendía un desprecio total a la figura del Diu Martínez. Ya sabéis lo que sucedió, no lo voy a explicar. Desde que Argentina, bueno, desde antes de que Argentina se proclamase campeona, ya en los penaltis, el Diu Martínez tiene su carácter, su personalidad, e hizo cositas que para unos son muy graciosas y que para otros, pues no lo son, no lo son. Mi opinión, la comenté en otros vídeos, que cada uno haga lo que le dé la gana y listo. ¿Yo lo haría? Yo no lo haría. Yo no me comportaría como él. Pero ¿quién soy yo para estar juzgando constantemente lo que hagan los demás? Si el Diu quiere hacer eso, que lo haga. Pero también os digo otra cosa, si Mbappé le quiere despreciar, que le desprecie, no pasa nada. Porque, sinceramente, muchos de los gestos que hizo el portero argentino, tanto en la celebración en Qatar como ya en el autobús en Buenos Aires, muchas de las cosas que hizo, pues también fueron claramente despreciativas hacia la figura de Mbappé y de Francia, ¿verdad? Yo lo veo así y supongo que la mayoría de vosotros también lo veis así. Por lo tanto, que cada uno haga lo que le dé la gana. ¿Por qué tenemos que estar juzgando si es que este, es que aquellos, que tal y es que cual? Bueno, pero es que no todos somos iguales. Que cada uno puede tener su opinión, su personalidad, su manera de comportarse, sus actitudes. Entonces, pero es que esto no hace que uno sea mejor que el otro. Recordad lo que os he dicho en tantos vídeos. Tenemos una presión salvaje de los gobiernos de todo el planeta para que no seamos diferentes, para que todos seamos iguales. Globalización, globalismo, lo podéis llamar como os dé la gana. Nos quieren a todos modositos, calladitos en nuestras casas y por el redil de los borregos que nadie se mueva. Porque como te muevas, te crujen. ¡Hachazo! ¡Pam! Pues no, pues no, no pasa nada. Hay gente con diferentes sensibilidades, gente que grita, gente que no grita, gente paciente, gente nerviosa. Está bien. Hay que recordar que no hay que pasar ciertos límites y ya está. Ya está. Nada más. Pero que no es malo que uno pierda los nervios en un momento dado. Es que eso ha pasado toda la historia. Ahora no. Ahora nos dicen que todos sentaditos. Vestiditos igual, de esa manera. Mismo corte de pelo. Que nos comportemos suavecitos. Nada de ruido. Que seamos tontos. Nos quieren tontos y atontados. Las dos cosas. Así que sí. Mbappé despreció a Dibu. Este lo había hecho antes. Ya está. Bien, bien. No pasa nada. Diversión. Ojalá podamos hablar más de estas cuestiones y menos de otras. Como que lo que pasó con Jokovic el pasado año en Open Australia. Que no le dejaron participar este año. Pero sí, es que ellos mismos se contradicen. Qué absurdo. Compañeros, compañeras. Un placer. Como siempre, sois geniales. Apuntaros al canal. Ya sea en YouTube. Suscribiros en YouTube. En TikTok. En Telegram. Si estáis en Telegram. Buscad Planeta Deporte. Y en TikTok también. Ya está. Nos dejamos aquí. Gracias. Opiniones. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!